Hay muchas cunas que son de vedate Pero allí otras de manta o de seda Sin saber al nacer ya venías De primera, segunda o tercera En los pueblos en donde tú vivas Hay el centro, la orilla y afuera Ay, te miden también según vales En primera, segunda o tercera No se pueden cortar ciertas flores De jardines que no son tu tierra Pues también en cuestiones de amores Hay primera, segunda y tercera Sin saber al nacer ya venías De primera, segunda o tercera Desde el día en que en la cuna te arropan Hasta el día en que te cubren de tierra Pues ahí también hay distinciones Ni de muerto te escapa siquiera Dividieron también los pantiones En primera, segunda y tercera Desde el día en que en la cuna te arropan De primera, segunda o tercera Desde el día en que en la cuna te arropan Desde el día en que en la cuna te arropan